qué tal saludo cordial bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo donde vamos a invitarlos a un ejercicio asociado a las expectativas que tenemos todos para el año 2022 en materia de boxeo y obviamente esas expectativas desde nuestra perspectiva pasan por estas seis figuras boxísticas alrededor de las cuales se pueden tejer en muchas ecuaciones sobre buenas peleas que podrían darse durante el 2022 la mayoría peleas que todavía no están oficialmente confirmadas pero necesariamente los tiene a ellos seis como aquellas figuras que pueden determinar el rumbo hacia lo bueno o hacia lo malo del boxeo 2022 como les decía en el título de este vídeo también vamos a tener un vídeo un boxeo fantasía que va a correr por una ruta paralela y que va a ser importante en la medida de que también va a haber espectáculos en un cuadrilátero donde se van a ver peleas desiguales peleas acordadas venta de verdaderas historias a través de presencia de youtubers de ex luchadores de boxeadores ya retirados viejas glorias que van a volver al cuadrilátero y todas esas peleas que son manejadas en los escritorios con el fin de vender un espectáculo más que una pelea de boxeo de eso vamos a tener mucho en el 2022 pero creo que lo más importante es el boxeo legítimo el boxeo real y estos seis personajes allí tenemos a basil lomachenko a alessander usick tenemos a errol spence tenemos a brian castaño tenemos al rey martínez y también tenemos al japonés naoya inoue como figuras centrales de la expectativa 2022 y arrancando precisamente con las divisiones menores todo parece concentrarse en lo que pueda suceder con el rey martínez y ustedes me dirán pero qué pasa con chocolatito qué pasa con el gallo estrada qué pasa con las 115 libras realmente en estas últimas semanas ha ocurrido una cierta decepción alrededor de esa pelea entre chocolatito y el gallo estrada que está repleta de incertidumbres chocolatito habla de que pronto se retira ha regresado de california a nicaragua no tiene fecha esa trilogía y evidentemente ha perdido fuerza esa pelea más allá de que sea bueno verla pero ha perdido fuerza e interés precisamente porque sobre la misma también además de esa incertidumbre sobre la posible fecha de la misma y si la misma se va a realizar está aquello de que el gallo estrada ya no es más campeón del consejo mundial de boxeo pese a que legítimamente él tiene lo tendría que tener los dos títulos el de campeón del cmb y de la amb mientras que chocolatito no tiene ningún título es decir va a haber un solo título en juego por esa mecánica yo diría que diabólica y confusa totalmente confusa del consejo mundial de boxeo de elegir determinados boxeadores para darle la condición franquicia una condición franquicia que ni siquiera el propio creador de la misma sabe explicarla y no la tiene clara es totalmente una suerte de mamarracho total que se ha apoderado del boxeo y ha generado situaciones como esta de que tira abajo una gran pelea porque en realidad si se enfrentan chocolatito y el gallo habrá un solo título en juego el de la amb mientras que el otro supuesto título se lo van a entregar al vencedor de cuadras y sorrubisay o sea una suerte de regalo para el tailandés para que haya un título en territorio asiático eso es lo que se supone y eso es lo que transmite esa actitud y todo eso ha generado que las grandes atenciones en las divisiones menores tengan que concentrarse en quien promete tener un gran año 2022 me refiero al rey martínez porque les digo esto porque martínez en primer lugar hay que ver si va a realizar esa revancha contra esa nueva pelea contra mcwilliams arroyo que tuvo aquel problema que dejó la pelea en no contes la que ellos realizaron y necesariamente tienen que volver a enfrentarse no sabemos si eso va de inmediato pero el rey martínez tiene un desafío de sani edwards que es el el campeón de la fib de la 112 libras que quiere unificar y quiere enfrentarlo tiene también la posibilidad de enfrentar al chivas rodríguez una pelea pendiente entre ellos el chivas en estos días me había informado de que va a bajar a 112 él ha peleado en 115 y va a tratar de desafiarlo porque él estaba bien rankeado por el consejo mundial de boxeo y es posible que se dé esa pelea pero también está aquello de que el rey suba la 115 libras y realmente va a ser una gran atracción sobre él van a estar puestas las miradas al inicio del 2022 con lo que pueda suceder con su carrera y es el activo número uno de las divisiones menores increíblemente ya en las 118 libras está naoya y nowe otro verdadero activo de la atracción boxística actual que no ha tenido este año peleas de alta dimensión en términos de nombre para esta zona del mundo ha enfrentado asiáticos y todos queremos verlo evidentemente contra un nonito doner que volvió a ganar ganó por knockout a raymar gavalo y obviamente ya dijo naoya y nowe que quiere enfrentarlo luego lo confirmó vía twitter evidentemente esa es la pelea que se espera para el 2022 siempre y cuando naoya no aprovecha subir a 122 libras porque allí también se genera la posibilidad de que se realice una unificación entre los dos grandes campeones fulton por un lado que tiene los cinturones de la omv y el consejo mundial de boxeo y el poseedor de los cinturones de la amv y de la fib me refiero a akma daliev que es el otro campeón allí es posible que en este 2022 se dé una pelea de unificación y es posible también que aproveche eso naoya y nowe para subir a la 122 buscando enfrentar al campeón unificado se puede dar esa ecuación que sería sumamente interesante porque veríamos a naoya y nowe frente a muy buenos rivales eso en la expectativa previa del 2022 tanto para 118 libras como para 122 hay confusión en las 126 libras no sabemos lo que va a pasar pese a que hay grandes nombres como navarrete como gary rossel como leo santacruz que no se sabe cuándo vuelve y otras figuras que están llegando a esta división como es el nuevo campeón que volvió a ser campeón esta vez en esta nueva división dando el gran patacazo me refiero al español kiko martínez no hay nada concretado se hablaba en estos días previos de que navarrete de acuerdo a intereses de top rank subiría 130 para enfrentar a óscar valdés se ha alejado navarrete del área de top rank parece que va como agente libre y parece también que navarrete no quiere saber nada todavía con las 130 libras es decir en esta división pueden pasar buenas y grandes cosas como no puede pasar nada hay realmente incertidumbre y es un misterio lo que pueda suceder con una división que repito tiene muy buenos exponentes en este momento ya en las 130 libras la pelea que todos queremos ver evidentemente sería la de jacour stevenson con óscar valdés pero aquí también hay otro misterio asociado con el cmb me da la impresión de que han adoptado la política del silencio y de sacarlo algo que inclusive lo habíamos manejado en un vídeo anterior de sacar a óscar valdés del ruedo que no tenga cámaras que no tenga exposición sacarlo de la vitrina para que la gente se olvide de lo que pasó primero con la fentermina primero con el error cometido por el consejo mundial de boxeo que le permitió pelear pese a que se le encontró una sustancia prohibida por parte de lavada y después porque no se habló más de aquel interés que tenía la promotora top ranked de enfrentarlo a valdés con navarrete y a berchelle con jacour stevenson para luego enfrentarlos a los dos en el 2022 lo único que cabe es precisamente una pelea entre valdés y jacour stevenson no sabemos si va a suceder no se habla absolutamente de nada de eso y obviamente en esta división también lo que reina es la incertidumbre ya en 135 libras las cosas se aclararon y dejó de ser una división repleta de buen material humano todo parece concentrarse en dos figuras por un lado george cambosos que es el campeón unificado insisto campeón indiscutible unificado algo que a comienzos de año lo había dicho el propio mauricio sulaimán ahí les pongo un texto de unas declaraciones que él formuló al pro a uno de los programas de da son que después lo tomaron todos los medios esa es una expresión tomada del estas palabras son tomadas de la página del izquierdas un respetado portal pero alude precisamente a lo que todos los medios lo pueden googlear dijeron en su momento mauricio sulaimán defendió en aquel momento a comienzos de año la condición de campeón indiscutible de teófimo lópez dijo en su momento que quien lograra vencer a teófimo sería el campeón indiscutible si alguien lo lograba vencer el que logró vencerlo fue cambosos entonces es el campeón indiscutible esta prueba está cita porque se pone en tela de juicio el hecho de que deben hay ni sea o no sea el campeón y no lo sea cambosos cambosos tiene los cuatro cinturones y es el campeón y es la gran figura a nivel del peso ligero y luego de su victoria de este fin de semana contra richard comi la otra gran figura el mejor indiscutible es basilo machenco entonces todo se concentra en lo que pueda suceder entre ellos dos lo machenco ya dijo que va a enfrentar a cambosos en donde sea está dispuesto a ir a australia y como que a cambosos le gusta la idea por eso yo creo que esta semana se está negociando esa pelea por eso quizás se atrase un poco el llamado de la OMB pero creo que se está negociando a nivel de ludibela de top rank del equipo de cambosos y ustedes no duden de que haya dinero de por medio pelea en australia en un gran estadio siempre y cuando obviamente la el coronavirus lo permita porque hay muchas restricciones en este momento es igual que en japón en australia en este momento hay confinamiento y en los meses próximos es difícil imaginar una pelea pero claro si ellos se enfrentarían sería ya por por abril o mayo o sea que de aquí a ya puede haber una solución de todas maneras estoy seguro que la están negociando y alrededor de esos dos va a girar todo el interés olvídense de ryan garcía olvídense de debin hein y del propio yerbonta davis porque lo machenco y cambozos son las grandes los grandes nombres a través alrededor de los cuales va a girar el primer interés del peso ligero en el 2022 en 140 libras voy a utilizar un término utilizado ya por mauricio zulaimán para tratar de definir lo que sucede en la 168 que dijo es una va a estar congelada de esa división porque canelo no va a defender en la 140 pasa algo parecido está congelada porque jos taylor tiene una pelea contra john caterall jack caterall perdón en febrero una pelea que tiene que ganar es su retador mandatorio y después no se sabe qué va a hacer con sus cuatro cinturones se queda se va quizás toma otra pelea a modo después se va a 147 no se sabe pero taylor tiene congelada la división no habla de enfrentar a otros rivales que no se hace un mandatorio entonces como que hay tiempo por delante y es imposible imaginar una gran pelea en esta división en el tiempo por llegar quizás veamos a teófimo lópez si no tiene inconvenientes de salud y debuta en 140 pero será una pelea de relativo interés porque no existirán títulos en juego ya en 147 libras el hombre será evidentemente error spence hay que esperar qué es lo que sucede no se sabe cuándo va a estar regresando creo que ya volvió al gimnasio pero todavía no se sabe en términos médicos si está autorizado para pelear y cuándo pero todo gira alrededor de él en estos días terence crawford le pidió a la fib que lo nombre retador mandatorio es una locura porque no existe eso él es campeón de un organismo no puede ser digamos colocado como retador mandatorio de otra pero él pidió porque quiere porque quiere enfrentar a spence y spence está en que vuelve ahora vuelve después entonces todo depende de lo que pase primero que nada con jordain y su gas que es el campeón amb y tiene dos peleas todavía por delante para sostener ese título recién después enfrentaría a una pelea elegida por él que sería ir a alguna unificación o sea que por ahora el título de la amb está concentrado dos peleas hablamos de que se va a llevar todo medio año prácticamente entonces no va a haber título por ese lado quedan los otros títulos que son el de la fib y el del consejo mundial de boxeo que lo tiene spence no se sabe todavía cuándo vuelve y a quién va a enfrentar y está crawford que tiene el de la omb y quiere enfrentar a spence que se enfrenten esos dos es lo que todos quieren pero todo depende de spence si vuelve si no vuelve si deja títulos vacantes entonces alrededor de él también gira la gran expectativa en 147 libras en 154 libras todo el interés concentrado en lo que pasa en la unificación parece que va a ser en febrero quizás sea un poco después entre castaño esa nueva pelea entre castaño y germen charlo que había terminado en empate un polémico empate la pelea anterior ellos tienen que unificar y seguramente va a ser la gran pelea una de las grandes peleas del 2022 en cuanto a las 160 libras también absoluta incertidumbre nadie sabe qué va a pasar con genatti y golokin todavía no se sabe cuándo va a ser esa pelea contra riota murata que es una pelea pelea ya considerada circense porque los dos vienen con un óxido enorme y es posible incluso que antes de enfrentarse decida triple y enfrentar a canelo álvarez en una pelea poco menos que teatralizada y por mucho dinero en méxico de eso no se sabe nada hay incertidumbre creo que lo más interesante en las 160 libras es la posibilidad de lo que pase con jaime munguía munguía tiene una eliminatoria contra carlos adames va como favorito si logra superar esa pelea que es de mucho riesgo allí va a quedar listo para enfrentar a charlo y siempre cabe existe la ilusión y la esperanza que acepte enfrentarse a dimitrius andrade o que andrade se enfrente a charlo hay muchos buenos cruces que se pueden dar pero están todos de espalda y nadie quiere enfrentarse con nadie especialmente siguen evitando andrade pero queda la expectativa de que pueda suceder algo interesante en esa división porque hay buenos nombres ya en 168 libras lo dijo el propio mauricio suleiman es una división congelada yo quedé estupefacto fue algo inaudito que un presidente un organismo diga eso pero que iban a ser un título interino debido a que va a quedar congelada por un buen tiempo lo dijo así por mucho tiempo va a quedar congelada porque canelo va a subir a enfrentar a un retador crucero no se sabe qué va a ser pero la división va a quedar congelada es decir no tiene ningún tipo de interés provoca las 168 libras por esa razón ya en 175 libras el mayor interés se va a gestar alrededor de dimitri vivol que pueda enfrentar o no al zurdo ramírez es una pelea que para aquí tiene mucho interés y lo de betterby va perdiendo interés porque en realidad tiene que enfrentar a smith que es el otro campeón pero nadie habla de eso también están tratando de encontrar un buen cheque con canelo álvarez y eso cae dentro de lo que les decíamos al principio el boxeo fantasía entonces por ese lado en las 175 libras no hay grandes atractivos lo otro es en el peso crucero que es una división hoy muerta no hay nombres no hay grandes esperanzas de ver buenas peleas y por último en el peso pesado todo va a girar alrededor de alexander usick de él depende de que los pesados tengan un buen año si gana o si pierde con joshua y si vence a joshua en la revancha y después va contra fury si pierde contra joshua y joshua es el que va a enfrentar a fury alrededor de usick entonces es que la división puede ir hacia un lado o hacia el otro pero él es la figura clave que gane o que pierda de eso dependerá entonces de que tenga un buen año el 2022 de todas maneras estas seis figuras acaparan la atención porque son claves a la hora de imaginar los cruces las peleas y lo que se pueda ver de bueno en el 2022 una temporada de boxeo que llega muy pronto y sobre la cual tenemos buenas expectativas de ver grandes peleas